Y de nuevo, para todos los jolideros Timbala Ya toda la gente se empezó a alocar Ya toda la gente comenzó a bailar Este saboncito que te traigo yo Ritmo, el trencito, cosa muy sabrosito Ritmo, el trencito, cosa muy sabrosito Para toda la banda sonidera De México y del mundo Música Ya toda la gente se empezó a alocar Ya toda la gente comenzó a bailar Este saboncito que te traigo yo Ritmo, el trencito, cosa muy sabrosito Ritmo, el trencito, cosa muy sabrosito Música Ritmo, el trencito, cosa muy sabrosito Ritmo, el trencito, cosa muy sabrosito Música Revilla Record La marca de los éxitos Marius Ritmo, el trencito, lo vuelve King Ritmo, el trencito, lo vuelve King